Se viene el segmento de Farmacia Anastasi. Desde hace varios programas, Farmacia Anastasi acerca a la teleaudiencia, opciones de regalos para estas fiestas que pasan por set de belleza, fragancias importadas, insumos para bebés y niños, y hoy se detienen accesorios de moda, en los que las piedras de fantasía de tonalidades pastel toman forma de gargantillas, aros y pulseras que pueden acompañar a una fragancia como Agua de Gioia de Armani. Si empezamos a agregar algo de color a las perlas, estamos regalando buena suerte, humildad e inocencia, y si hay preeminencia del rojo, aportamos también confianza, coraje y una actitud optimista ante la vida. La fragancia que se sugiere es Burberry Brit Red, con notas de jazmín, ruibarbo y mandarina. Si el accesorio de moda exhibe tonalidades azules, celestes, turquesas y aguamarina, la psicología del color apunta a notas de infinidad, compasión, protección y ternura. A no dudar, el perfume Ángel de Thierry Mugler es de otro mundo, nada convencional, esta mítica fragancia no deja indiferente a nadie. Las perlas blancas están asociadas a la modestia, a la pureza, y son consideradas un regalo ideal. Como gargantillas o collares, tomando la forma de aros o pulseras, son únicas, como l'Odyssey Floral, el último lanzamiento de Issey Mijake. Para el final, Yador de Christian Dior. Es un perfume elegante, un clásico sin lugar a dudas, como lo son los accesorios dorados, un color que revitaliza la mente, las energías y la inspiración, aleja los miedos y las cosas superfluas. Con un especial deseo de feliz Navidad para sus clientes y amigos, se despiden hasta la próxima semana.